Música Me llamo Martina Ferrari, tengo 15 años, estoy acá en el taller desde hace un año Prácticamente empezamos en enero del año pasado con unas chicas Y bueno, el taller de bandas era más bien el año pasado Empezó para los chicos que no se centraran en las adicciones y todo eso Por eso construyendo puentes Y bueno, estamos prácticamente todo el día practicando De la nada por ahí sale un acorde y nos acordamos de una canción y la sacamos Un día estaban en la escuela cuando nos ponían a cantar las canciones de la Sole Y bueno, una maestra llama a mi mamá Diciéndole que tenía que mandarme a canto así o así Porque decía que yo tenía talento para cantar y nunca fui a canto pero igual Está bien, empecé acá con el taller y ahí me perfeccionó la voz y me encontré mi tono de voz El taller está bueno porque te ayuda a espejar la mente Eso es lo bueno, ya que estuvimos todo el 2020 encerrado Eso sirvió en 2021 Estuvimos ahí todos ensayando Las presentaciones anteriores que tuvimos, o sea que tuve yo con las bandas Fue en la anterior marcha de los chicos del Orgullo LGBT Estuvo buenísimo y la otra anterior fue en la plaza por algo del medio ambiente Que eso fue el año pasado Ese día estaba bien lluvioso y bueno, tocamos igual porque ya se había suspendido Estoy muy contenta de poder estar acá Y también agradecida con Pablo, que es nuestro profesor Que fue él quien me ayudó a aprender sobre música y todas esas cosas Gobierno de Río Negro